En el video de hoy chicos toca subir cómics de Amphibia, part número 12, y antes de empezar me gustaría pedir una meta de 2100 likes, así es 2100 likes si quieren seguir viendo cómics de Amphibia. También antes de comenzar me gustaría mandar un enorme saludo a los miembros del canal que son los que patrocinan este video, les agradezco mucho el aporte chicos, les mando un enorme saludo. Si ustedes también quieren ser saludados los invito a serse miembros del canal, aunque no es algo obligatorio. Y también por último aquí en pantalla estarán apareciendo los nombres de los creadores de los cómics que verán a continuación, por favor vayan y síganlos. Y bueno sin más, empecemos. Oh, hola Evie, no te preocupes por cómo entré en tu habitación, mi hermano volvió a casa después de su cita y estaba molesto, esperaba que pudiéramos tener una conversación sensata sobre lo que sucedió. Cagaste. ¿Qué? ¿Cómo piensan que Polly es mala? No, 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 miren esto. No, me gusta esa bufanda. ¿Entonces qué hacemos ahora? Puedes levantarme como en tu práctica de porristas. Seguro. ¿Qué tal si no? ¿Algunos centímetros más tarde? Lo siento mucho, chicas. ¿Por qué necesitabas derribarme también? El barco se hunde con la capitana. Pasando el rato con mis chicas en San Valentín, solo somos amigas. Dejándolas solas para ver qué hacen sin mí. A ver, a ver, ¿qué pasó? Me dijeron que son novias desde hace un mes. Estoy muy feliz por ellas, pero ¿por qué no me lo dijeron? Madame, ¿me da un poco más de té, por favor? Sí, claro. Disculpe la pregunta, pero... Usted es humano, ¿verdad? Sí, que la máscara no le engañe. Hay una palabra que los humanos me han dicho últimamente y no sé qué significa. Con gusto le ayudo. Y, ¿qué palabra es? Milf. Así me han llamado muchos humanos. ¿Es un insulto o un halago? Hmm. ¿Le digo o no le digo? ¡Lombrizotas! ¿Ustedes los humanos comen esto? Eh, técnicamente sí, pero no. ¿Qué es esto? Oh, ese es solo un libro de biología que traje de mi mundo. Ya me estoy poniendo nervioso. Arara, Sprig. ¿Qué estás haciendo? ¡Escápate aquí, monja! Uh, está bien. Su-supongo que te mereces un abrazo antes de dormir. Ven aquí. ¡Guau! ¡Ah, no, banana! Yo me encargo. No tienes por qué preocup... Oh, jeje, ups. ¡Marcy! No viste nada. ¿Mmm? ¿Amiga? Te voy a preguntar esto una vez. ¿Dónde está Marcy? Sí, te haré una mejor pregunta. ¿Quién es Marcy? Te haré una mejor pregunta. ¿Por qué es Marcy? Siento que tus amigas no hayan podido entenderte. Parece que no se preocupan por ti tanto como tú te preocupas por ellas. Eso no significa que tus aventuras deban terminar. Puedo hacer que duren para siempre. Ya no las necesito como antes. Hey, Andreas. Hey. Sí, mi señor. Rana, eres tan feo. Hola, amiga. Hola, Hop Hop. Estoy tan emocionado de que pruebes mi nuevo platillo. Mmm. Tiene un sabor extrañamente rancio. ¿Qué es? Bueno, es una receta plantar secreta. Pero te diré algo. Son gusanos salteos que encontré en el nido de Bessie. Oh, no. Tengo que ir al exterior. ¿Algunos centímetros más tarde? Sasha, ya regresé. Sasha, amiga. El viaje de pesca fue tan divertido que... Muévete, muévete, muévete. Maldita sea. Lo siento. Maldita sea. Bueno, sobrevivimos a eso Apenas No necesitamos Sprig, Evie o Maddie en la batalla Ya han luchado contra los robots de Andreas una vez No veo el problema aquí Solo tienen 10 años Tengo 11, así que cállate Medidor de robor 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% ¡Feliz cumpleaños, Marcy! ¡Hey, Mar! El panda te dice, ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, Osito! ¡Gracias, Ashi! Hola, Sprig ¿Quieres probar mi ballesta recién mejorada? ¡Demonios! ¡Sí! Seguro que me gustó ver a mis mejores amigos convertirse en mejores amigos Oye, Annie Marcy está apuntando a Sprig con la ballesta ¿Qué? Lo siento ¡Te tengo! ¡An! 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 ¡Detente! ¡Me vas a lastimar! ¡Ay, Dios, mamá! ¿Estás bien? Lo siento No sé lo que hice Estoy bien, cariño Pero... ¿Tú lo estás? Te veías muy asustada ¿Qué está sucediendo? Yo... Creo que solo necesito momento Voy a ir a buscar a Sprig Lo siento mucho Esto sería todo por hoy, chicos Agradezco mucho que digan esta parte del video Y antes de terminar Me gustaría agradecer a las chicas que nos ayudaron en el video de hoy Se aprecia mucho el trabajo que hacen, chicas Se los agradezco mucho Chicos, por favor, vayan a sus canales y suscríbanse a ellos Están aquí en la descripción Vamos, por favor Ambas se esfuerzan para que haya contenido de calidad Así que, por favor, vayan a apoyarlas También aquí en la descripción estarán mis redes sociales, Twitter e Instagram Vayan a seguirnos, por favor Y bueno, me despido Soy Jackcele y nos vemos Adiós